Marichuy es alegre y muy inquieta. Híjole, ahora sí que mi partecito encima me va a cachar, hombre. Creció en un hospicio hasta que se escapó. Así que no lo vuelvas a hacer. Ahora vive con una mujer buena que le da cobijo. Karen Candelaria, yo te hago la valor, hombre, no te apures, ¿eh? Te lo agradezco un montón. Es un ángel que no está en el cielo. Cuidado con el ángel. Inicia 7... Solo por Telenovelas. ¡Gracias!